Queridos niños, les habla su profesora Silvia Opaso y hoy voy a dar a conocer las instrucciones de la semana número 19. En la asignatura de matemáticas, hoy veremos las sumas. El objetivo de nuestra clase es experimentar la acción de juntar para iniciar la comprensión del significado de la suma. Para ello vamos a colocar mucha atención. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Vamos a tener a mano 10 elementos, puede ser porotitos, lentejas o cualquier elemento que puedas manipular. No muy grande, necesitamos un total de 10. ¿Lo tienes a mano? Vamos juntos. Yo en este caso tengo porotos y vamos a contar la cantidad que necesitamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Contemos todos juntos para ver si tenemos la cantidad que necesitamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Perfecto. Espero que ustedes también lo tengan así. Continuamos. Ahora con nuestros porotitos vamos a representar las siguientes cantidades que voy a mostrar. ¿Qué número tenemos acá? El número 6. Por lo tanto, vamos a representar con nuestros porotos la cantidad de 6 elementos. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Veamos si tenemos la cantidad que necesitamos. 3, 4, 5, 6. Perfecto. Muy bien. Recuerda ir junto conmigo. Ahora vamos a representar qué cantidad. La cantidad número 8. Vayan junto conmigo y con sus porotitos. Ahí tenemos nuestra cantidad y contamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Corroboremos que sean 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Perfecto. Muy bien. Vamos a la siguiente. Ahora vamos a representar la cantidad de 4. Contemos 1, 2, 3, 4. Veamos que sean 4. 1, 2, 3, 4. Niños. Ahora vamos a escuchar el siguiente cuento matemático. Dice, Juan tiene 3 perritos y Javiera tiene 5 gatitos. ¿Cuántos animales hay en total? Acá tenemos a Juan y acá tenemos a Javiera. Estos manitos que vemos acá van a representar las partes, es decir, la cantidad de perritos de Juan y la cantidad de gatitos de Javiera. Y este círculo que está acá abajo va a representar el todo, es decir, va a representar el todo o el total, la cantidad total de animalitos. Veamos el siguiente ejemplo. Parte 1 de Juan, parte 2 de Javiera. Y el todo, que es la cantidad total de cada animalito. Juan tiene 3 perritos. 1, 2, 3. Y Javiera tiene 5 gatitos. Representemos. 1, 2, 3, 4 y 5. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 y 5. Este representa a Juan y este manito representa a Javiera. ¿Qué tenemos que hacer nosotros con estas partes o con estas cantidades para saber el total? ¿Qué creen ustedes que tenemos que hacer? Tenemos que juntar. Juntar la parte de Juan con la parte de Javiera. Y al juntar nos daremos cuenta que la cantidad inicial no será la misma, sino que será distinta. Veamos. Juntamos los perritos y los gatitos para saber la cantidad total. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Contemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces, tenemos que entender y comprender que si nosotros juntamos las partes, vamos a formar un todo. Parte Juan, parte Juan, parte Javiera, formamos un todo o un total, que es la cantidad de animalitos, porque aquí está hablando de animalitos, tanto de perritos como de gatitos. Ya, perfecto. Muy bien, continuamos. Entonces, debemos tener en claro que las palabras juntar, agregar o más, la asociamos a la suma o también conocida como adición. Y esto se caracteriza por el tener un signo que es una cruz, pero en matemática significa que estamos sumando, agregando, juntando. ¿Ya? Y esto se llama signo más. Observemos el siguiente ejemplo. Mucha atención. Tenemos 3 y 4 son 7. Y es lo mismo decir 3. Reemplazamos la palabra y por la palabra más. 4. Y la palabra son. La reemplazamos por igual. 7. Y también es lo mismo decir 3. Y la palabra más la reemplazamos por el signo más. 3 más. 4. Y la palabra igual la reemplazamos por el signo de las dos rayitas. Igual. 7. ¿Qué quiere decir? Que 3 y 4 son 7. 3 más 4 es igual a 7. Y es lo mismo que decir 3 más 4 igual a 7. Y ahí estamos haciendo una suma. Perfecto. Ahora podemos pasar a la actividad. Pero antes de la actividad vamos a realizar este ejemplo solito. Ustedes van a representar con sus porotitos y luego vamos a ver cuál es la cantidad total. ¿Cuánto hay en total? Dice acá. ¿Cuántos peces hay en total? ¿Qué tenemos que hacer para saber cuántos peces hay en total? Tenemos que contar. Perfecto. Representemos esta parte o esta cantidad. 1, 2, 3. Yo lo hice con las unidades de los bloques pero ustedes lo hacen con sus porotitos. Acá están los 3 peces. Ahora representamos esta cantidad. 1, 2. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Contar. 1, 2, 3, 4, 5. En total, ¿cuántos peces van a la pecera? Un total de 5. Entonces, recordemos que 3 y 2 son 5. Y es lo mismo que decir 3 más 2 igual 5. Y simbólicamente, 3 más 2 es igual a 5. ¿Lo hicieron? Perfecto. Ahora sí podemos pasar a la actividad. Instrucciones. Vamos a sacar el cuadernillo de matemática y lo vamos a abrir en la página 18. Y nos va a aparecer esta tarea. Ahora, vamos a realizar las 3 actividades que aparecen ahí. Primero, vamos a completar el total de las cantidades representadas. Dice 1 más 2 es, ¿cómo lo deberíamos hacer acá? Primero representamos un porotito y luego colocamos 2. Juntamos esas dos partes o esas dos cantidades y vemos cuántos tenemos en total. Y deberíamos contar un total de 3 porotitos. Y así se hace con la B, C y D. En la parte 2, donde dice suma, ahora está con el signo más. Tenemos 1 más 4. Primero represento una parte que es 1. Luego represento con mi porotito la segunda parte que es 4. Entonces, un porotito más 4 porotitos. Si yo lo junto, ¿cuánto me dan en total? Me da un total de 5 porotitos. O un total de 5 elementos. Perfecto. Y en la parte 3 dice que tenemos que resolver este cuento matemático. Hay 3 flores rojas y 2 flores blancas. ¿Quieren saber cuántas flores hay en total? Entonces, en este cuadrado coloco una cantidad de flores que nos decían y acá coloco la segunda cantidad. Luego que lo represento con mis porotitos las 3 flores y las 2 flores blancas, ¿qué hago? Cuento todas las flores y acá coloco el total. ¿Y cuál será mi respuesta? ¿Cuántas flores tenemos en total? ¿Ya? Y como dice este gatito, si se junta en cantidades hay que sumar. Muy bien. Niños, recuerden que dudas o consultas al correo de la tía Silvia o al WhatsApp. Cuídense. Sigan con su familia cuidándose mucho. Los quiero y los extraño mucho. Y nos vemos en el siguiente video.